Acabo de cortar esta botella de Cabreiro A para hacer una máscara para protegerme. Una vez recortado la botella de Cabreiro A, lo único que hay que hacer es que viene una visita a traer el recaudo. Pues agarras la botella cortada y ya tienes una pantalla perfecta para atender a la gente. Así de sencillo y así de fácil. No hay más. Hasta luego. Chao.